De forma resumida, el pilar fundamental de tratamiento sería la psicoterapia. Son enfermedades mentales, por lo tanto, somos los psicólogos y psiquiatras los que trataremos estas enfermedades y donde la psicoterapia irá relacionada en modificar conductas, modificar pensamientos y modificar emocionalmente cómo se encuentran los pacientes. Sí que, a diferencia de las enfermedades mentales, en los tratamientos de conducta alimentaria también hará falta un tratamiento relacionado con la alimentación. No siempre a nivel de recuperación de peso, en algunos pacientes, y la anorexia nerviosa es la enfermedad como más característica, hará falta una recuperación de peso, pero en todos los tratamientos de alimentación hará falta una psicoeducación nutricional, de qué forma podemos entender la alimentación desde un punto de vista flexible, desde la alimentación saludable pero sin rigideces y sin tabús a la vez que manejamos toda nuestra ansiedad de una vía no alimentaria. En ocasiones, y relacionado un poco con lo que preguntaba Marco, también hará falta en algún tipo de pacientes y en algunas características concretas de la evolución del tratamiento, tratamiento farmacológico. Encarna nos pregunta, ¿el tratamiento farmacológico para un TCA puede ayudar en algo sin terapia? Y como apoyo a la terapia, ¿qué frecuencia de terapia sería recomendable? Muchas gracias. Bueno, Encarna se refiere un poco al tratamiento farmacológico que hablamos. No siempre los trastornos de conducta alimentaria, todas las pacientes irán tratadas con fármacos, depende de la gravedad, depende del tipo de enfermedad y cuando o bien por la misma enfermedad, los síntomas emocionales que genera la enfermedad, la ansiedad, los síntomas depresivos, son enfermedades que devalúan mucho la autoestima de la persona cuando todos estos síntomas afectan emocionalmente mucho al paciente. O bien, a veces, el tratamiento puede empeorarlos, pensar que el tratamiento supone exponerse a la comida, a veces recuperar peso, exponerse a situaciones que el paciente puede evitar socialmente, luego cualquier cosa que te haga exponer una situación que tú has evitado genera más ansiedad. ¿Cuándo? O por la misma enfermedad o por incluso el tratamiento y los efectos secundarios del tratamiento psicológico. La ansiedad es mucho más elevada, los síntomas depresivos son más elevados o el paciente tiene una enfermedad añadida al trastorno de conducta alimentaria, como puede ser depresión o un trastorno obsesivo, sí que se recomienda hacer tratamiento. Pero no se da el tratamiento y no se hace nada más con el paciente, lo digo con la pregunta de sin terapia. No, no, el tratamiento es un tratamiento farmacológico añadido a la terapia psicológica y psicoterapéutica, que ya hemos dicho que sería el pilar fundamental de estos trastornos y añadido al tratamiento nutricional si el paciente también está en una situación de bajo peso. La frecuencia depende mucho, nosotros aquí disponemos de una hospitalización completa, un hospital de día y una unidad más especializada, pero hay pacientes con trastornos leves y moderados que puedan hacer un seguimiento más espaciado o seguimientos semanales o diarios que requieren una unidad como la nuestra. Gracias por ver el video.